Talentos, baile y música se enseñaron este 30 de julio en la Casa de la Juventud, con el objetivo de dar a conocer su interés por hacer llegar al municipio una universidad pública donde potenciar los intereses y sueños de los jóvenes. Porque hoy los jóvenes de la Casa de la Juventud y del municipio de Urrao nos soñamos con una universidad pública. La verdad me parece excelente para nosotros los jóvenes del municipio de Urrao. Nosotros los jóvenes necesitamos el apoyo, ya que muchos no tienen la posibilidad de viajar a una ciudad o desplazarse a otros lugares. Fue una actividad para alentar a los jóvenes a seguir con buenas prácticas, además de que enseñó el interés que tienen por hacerse profesionales sin abandonar su municipio. Estamos realizando un evento que se llama Festival Artistas del Sol. Es un festival que busca que en el municipio se acepte una universidad pública y que se tenga en cuenta para un futuro. Es un proceso que llevamos realizando con todos los muchachos de concienciación, respecto a lo que es la educación superior. El objetivo de este evento es poder gestionar o tan siquiera dar a conocer la necesidad del municipio de Urrao para poder tener una universidad pública y gratuita para todos los jóvenes. Y eso es como lo que nos motiva a poder hacer todo eso, además de unirnos como Casa de la Juventud. Este acto cultural no solo demuestra el interés por desarrollar y mejorar sus talentos, también, si se lleva a cabo, les daría una oportunidad a aquellos que no cuentan con la facilidad de ir a la ciudad para cumplir el sueño de volverse profesionales.